La décima cuarta carrera premio Atlético El Culano 2021 Sale a enseñar el camino el número 5 Icabed Crane, un cuerpo de ventaja Lo sigue el número 1, Azum A la cabeza por el lado interior el número 2, Pringles A un cuerpo y cuarto viene corriendo el competidor número 6, Chapuzón A la cabeza por fuera está ubicado el competidor número 3, Solidario Junto con él por fuera corre el competidor número 10, de punta Por dentro lo hace el 4, Todo Genio en el medio viene corriendo el número 7 Bautismal, a dos cuerpos y cuarto por fuera el 12 A Taviado Pal, 23-33 los primeros 400 El número 5, Icabed Crane, dos cuerpos y medio Lo sigue el número 1, Azum A un cuerpo y medio corre el número 2, Pringles A dos cuerpos y cuarto el 6, Chapuzón A un cuerpo y cuarto por dentro el 4, Todo Genio ingresan En la recta final, 490 metros finales El número 5, Icabed Crane Tres cuerpos de ventaja lo sigue cómodo el 2, Pringles A un cuerpo y cuarto corre el número 1, Azum A tres cuartos cuerpo abierto, sigue avanzando y va decididamente en busca de la tercera ubicación El 6, Chapuzón Descontando abierto a Taviado Pal en los últimos 200 metros El 5, Icabed Crane la cabeza Pasó por fuera el 2, Pringles Y se trenzan en lucha cuando faltan 150 para el disco Pringles, medio cuerpo, ahora lo sigue Icabed Crane en los últimos 70 metros Quiere volver por dentro el 5 pero el 2, Pringles Mantiene medio cuerpo de ventaja, gana la decimocuarta Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Tres cuerpos de ventaja lo sigue Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Capo Y cruzaron el disco Para esque 마음 El disco Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Y cruzaron la oikeitanza Cada aunque me��ja buena Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco El disco Evolución Lez Armin Gracias. 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 Gracias.